Y estamos comunicados, como anunciamos en el primer segmento del programa, con Mario Santuccio, editor de la revista Crisis, militante, investigador político, intelectual, escritor. Bueno, ahora él nos corregirá si estamos omitiendo alguna otra identidad. Buen día, Mario. Te saluda Carlos Maquivicios y Mariano Zamorano desde Revista Martial. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Una cantidad de títulos me pusieron. No, es que acá nos gustan mucho los títulos nobiliarios, así que no queríamos omitir ningún. Me parece muy bien, che. Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por la comunicación. Estábamos hace bastante tiempo muy interesados en conversar con vos, un poco sobre la realidad política, un poco sobre la realidad nacional. Un poco menos sobre la cuestión de los medios, por lo menos en el caso mío. En el sentido de que me interesa menos, en general, el periodismo de periodistas que suele haber bastante dentro de, por una cuestión que es entendible, digo, pero que suele haber bastante dentro de un universo de medios no hegemónicos o no comerciales. Pero que de alguna manera a mí me da la sensación de que terminamos siempre cocinándonos en nuestro propio caldo. Y dejamos un poco de plantear nuestra agenda en principio de una agenda propia, porque terminamos como comentando, aunque sea por la contra, la agenda que sí se plantea desde los medios comerciales. Y al mismo tiempo se va alejando progresivamente de una agenda más popular, ¿no? Que digo, esto sé que es problemático, porque qué es la agenda popular, quién es quién para determinarlo. Pero bueno, vos como editor de la revista Crisis, que nos interesaba hacer una mención particular, porque es una revista de muchísima calidad, es una revista que tiene una búsqueda tanto conceptual, en términos de análisis político, de salir un poco de las cuestiones estrictamente coyunturales, y cuando se abordan cuestiones coyunturales, siempre se intenta problematizar, digamos, no es celebratoria. Es una de las revistas de referencia para un montón de comunicadores, militantes y gente de a pie que le interesa consumir algo por fuera de lo que está más establecido. No sé cómo lo ves vos el tema del tema. No, sí, creo que estoy de acuerdo con lo que decís, con esta cosa más endogámica y, bueno, nada, de microclima, ¿no? De las reflexiones y demás, me parece que está bien lo que decís, que hay que ocuparse de ver cómo, como yo diría, se construyen pueblos, digamos, ¿no? Públicos, pueblos, cómo se construye desde cada lugar en el que estamos, y desde cada experimento o trabajo colectivo que desarrollamos, cómo se van construyendo esos circuitos de elaboración popular, yo diría, ¿no? Y me parece que es una gran pregunta difícil la de la agenda de cómo, o sea, cómo, qué hacemos en ese sentido, ¿no? Bueno, la discusión tradicional es esa, si nos ocupamos de los problemas que uno más o menos podría determinar como los problemas populares y tratamos de darle una visión distinta a la que ofrecen los medios hegemónicos, o nos ocupamos de sumar discusiones y debates y cuestiones que por ahí quedan fuera del marco establecido. Me parece que hay que hacer un poco de todo, nunca es tampoco la definición, está tanto en manos de uno. Creo que sí hay una cuestión fundamental que es la construcción de miradas singulares. Para mí eso es lo más importante, ¿no? Construir una revista, creo yo, es construir un punto de vista colectivo con pretensión de rigor, de la famosa, si no podría decir, objetividad tan compleja también, ¿no? Pero que sí me parece que es un desafío en el sentido de ese rigor, de ser serio, de producir con cierta calidad, de construir algo así como uno podría llamar la verdad histórica, ¿no? Que por supuesto no es algo meramente hechos, mera información, sino que es construcción de sentido, pero que sí me parece que es necesaria tenerla como referencia, la construcción de una verdad histórica, que es una área política también. Y después me parece también muy importante la singularidad, ¿no? La experimentación, la producción de lo que todavía no ha sido, ¿no? La construcción de miradas originales, propias críticas, y también experimentales en el sentido de innovación, ¿no? De construcción de nuevos lenguajes, de no reproducir lo dado, digamos, ¿no? Sobre todo en experiencias como las nuestras, o como las que intentamos, que tienen que ver mucho con el deseo, ¿no? Con la voluntad, con dedicar un poco la energía y el tiempo a construir algo que sea un aporte, que sea un aporte a la construcción colectiva. Después, bueno, hay ahí diferentes estrategias y me parece que todas son válidas en la medida en que puedan ser eficaces, digamos, ¿no? Quienes se ocupan más de, por ahí, de lo que uno podría llamar la agenda popular. También, por ejemplo, yo veo que últimamente, y eso es una de las cosas que más me interesan percibir, es cierta, por ejemplo, vocación de producir contenidos o productos que tengan cierta funcionalidad en el sentido de un servicio, ¿viste? Y eso me parece que es interesante. Lo que implica pensar el público, qué es informar, qué es construir análisis, bueno, son todas cuestiones que me parece que son interesantes para experimentar, sobre todo no tanto para debatir o para simplemente verbalizar, digamos, ¿no? Sí, coincido. Me da la sensación que, de alguna manera, si tuviese que sintetizar esto que vos planteás y también conociendo el trabajo que hacen, es como que este debate que se transformó un poco en un debate un poco sonso y un poco como una especie de una tuerca que gira loca, ¿viste? Cuando se come la rosca y gira y gira y gira en falso, tiene que ver con el periodismo militante, no militante, que en principio creo que es importante hacer buen periodismo. Sí. Para hacer periodismo militante también tiene que ser periodismo, digamos, o sea, tiene que ser periodismo militante, pero también es importante que esté legitimado por el propio trabajo, porque si no se cae simplemente en esta cuestión de, bueno, si hincha para este, lo escucho o lo banco, y si es del otro, no, y bueno, y eso sabemos que achata mucho por lo que no sé si es. No solo tiene que ser bueno, sino tiene que ser mejor que el del adversario, el enemigo, como quiera llamarle. Eso es algo que también se ha perdido mucho, ¿no? O sea, los periodistas o los escritores o los investigadores, los que construyen sus propios dispositivos de producción, lo hacen porque en el medio existente no encuentran lo que precisan, lo que buscan, lo que consideran que vale la pena. Y en ese sentido hay que ser mejores, hay que ser más inteligentes, hay que ser más formados, hay que tener mejor información. Por eso es difícil también, ¿no? Es un desafío muy grande, es un proyecto estratégico, si se quiere. Pero estoy actualmente de acuerdo con lo que decís. No basta con estar del lado bueno de la historia, ni mucho menos. Sí, porque se da una cosa ahí entre moral, por un lado, en el plano ingenuo empieza a aparecer cierta moralidad, los buenos y los malos, y en el plano no ingenuo empieza a aparecer una cosa maniquea, muchas veces incluso hasta interesada, donde aparte empiezan a aparecer intereses económicos, digo, porque en un plano también de cuando estás en el Estado empieza a aparecer también pauta, ¿no? Es un tema muy complejo, pero yo le recuerdo a nuestros oyentes que en este momento estamos conversando con Mario Santuccio, editor de la revista Crisis, militante y escritor, y más allá de la broma, hago esta presentación un poco amplia, porque me parece que una de las cuestiones más interesantes que tiene el colectivo Editorial Crisis, y en este momento, digamos, encarnado en vos, porque estamos conversando con vos, tiene que ver con esta cuestión híbrida que venimos conversando. Hacer buen periodismo, hacer investigación política que se pone al servicio de experiencias políticas y sociales colectivas, y que salen de los marcos más históricos o formales de, bueno, se transforma en un artículo periodístico para que el redactor gane en una colaboración o dentro de una redacción, sino que cruzar la investigación política con la búsqueda de la, como mencionabas vos, de la verdad histórica, con todos los problemas que tiene ese concepto, y la participación, y la participación política y la construcción política de un sentido orientado en un determinado aspecto. Si te parece, nos metemos un poco más en la política nacional, pero con esta introducción, porque desde Edipo, que me gustaría que cuentes un poco ahora, si te parece que es, que estuvieron muy cerca de todo el proceso de la toma de tierras en Guernica. ¿Qué no nos contás un poco? ¿Qué es Edipo? Y un poco ya nos metemos en Guernica, si te parece. Mirá, Edipo es un equipo, un colectivo de investigación, equipo de investigación política, digamos así, Edipo, que surge a partir de varios intentos de vinculación con organizaciones sociales, con dinámicas de organización popular, digamos, que estaban en cierto momento, yo creo que a partir de este siglo, yo voy a poner este siglo como ejemplo, nosotros lo empezamos a percibir mucho más, ni siquiera a finales de la primera década de este siglo, que empezaron a padecer o a percibir o a recibir un tipo de violencia que nosotros no estábamos del todo acostumbrados a problematizar, ¿no? Como se sabe, o sea, siempre una de las cuestiones más difíciles para la organización popular es eso, es cómo hacer para desarrollar el trabajo, las formas de organización, la protesta y todo lo que pueda hacer, y cómo enfrentarse a las dinámicas de la violencia. Bueno, uno habitualmente estaba acostumbrado y preparado para trabajar cuando recibía la violencia institucional, ¿no? La violencia estatal. Pero lo que nosotros empezamos a percibir es que aparecían formas de violencia de otro tipo, que cada vez se volvían más patentes y más difíciles de elaborar. Sobre todo la acción de los sujetos de los nuevos poderes en los barrios, ¿no? En los territorios, en el narco, bueno, todo lo que conocemos como toda una dinámica económica, que cada vez va siendo más potente en los barrios, y va por tanto organizando también y disputando el poder, no solo al Estado, sino también a las organizaciones sociales, ¿no? Y lo que nos dábamos cuenta, bueno, vos acordás mucho del caso de Icky, alguien que conocimos, que tuvimos en común y que fue baleado precisamente en una dinámica de este tipo de procesos, y lo que nosotros empezamos a ver es que las herramientas que teníamos a mano, tanto de investigación, tanto de nuestras formas de producción en el sentido de imágenes de verdad histórica, relacionadas con la información, con el periodismo, como veníamos hablando, pero también el trabajo de los organismos de derechos humanos, estaba muy centrado en reaccionar frente a ese tipo de violencia más conocida para nosotros, que era la estatal, la denuncia, la visibilización de esos casos, el dispositivo judicial, bueno, y lo que nos dábamos cuenta es que muchas de esas herramientas no nos servían para enfrentar estos casos. Bueno, así surge un poco este proceso que está orientado a construir lo que nosotros llamamos mapas de poder. La pregunta es, bueno, ¿a quién nos enfrentamos? Todo esto, por supuesto, viene de la mano también de la opacidad de los poderes contemporáneos, ¿no? Cuando uno tira al Estado, bueno, uno dice, siempre fue una visión un poco corta, ¿no? Y por ahí mal planteada esta de que el poder es el Estado, obviamente, pero el Estado, bueno, las empresas, la sociedad rural, qué sé yo, las imágenes del poder que uno tenía eran claras, bueno, me parece que cada vez más, y eso tiene que ver con el nivelismo, tiene que ver con las formas de producción contemporánea, tiene que ver con el tema de los medios de comunicación, las redes y los poderes, cómo se organizan, bueno, todo eso nos ha llevado también a una idea del poder un poco opaca, a una idea, no, a una experiencia del poder un poco opaca. Entonces, Edipo se propone eso, tratar de, en casos concretos, no la gran extracción, digamos, sino en casos concretos, tratar de construir esos mapas de poderes específicos. ¿Contra quién nos estamos enfrentando? ¿Quiénes son acá, en principio, los autores de esa violencia padecida, o los que, bueno, los que están en este caso solicitando o ejerciendo esa violencia? Por eso nos metimos con el caso de Guernica, nuestra idea también es intervenir en conflictos concretos, y nos metimos, o sea, ni bien empezó el proceso, empezamos a trabajar ahí, con la gente del asentamiento, con los que habían ocupado, y entonces propusimos esta mirada, precisamente, que implicaba además en este proceso cambiar el, y esa es una primera operación que me parece importante, ¿no? Cambiar el foco de la cuestión. Todos los medios de comunicación primero, la justicia después, y los gobiernos también después, ponían como eje de la discusión a los ocupantes, sinónimos de usurpadores, y ubicaban a los propietarios, en este caso, como las víctimas del conflicto, a los cuales había que asistir, y a los cuales el Estado debería garantizarle sus derechos. Bueno, lo que nosotros hicimos fue poner el foco en quiénes son los propietarios. Y ahí construimos un informe, que publicamos en la revista Crisis, donde dábamos cuenta de quiénes eran estos propietarios. Bueno, lo primero que apareció, la primera etapa, lo primero que apareció fue que se trataba de un típico, una típica empresa, el de Yacone, que representa muy bien lo que son el tipo de sujeto económico ligado a la especulación en dos rubros fundamentales. Primero la empresa se dedicó a los agronegocios, en Santiago del Estero, y después cambió su objeto y su sede social a la capital federal y a las actividades inmobiliarias urbanas, digamos, ¿no? Te interrumpo ahí, Mario, discúlpame. Sí. Disculpame, solamente te interrumpo ahí un momento, porque parece... Sí, sí, claro. ...parece mandado a hacer, la verdad. O sea, investigás quiénes son los que reclaman derechos dominiales sobre los terrenos tomados, y lo que aparece es una empresa que se indica a los dos rubros paradigmáticos de estos poderes un poco opacos, como vos siempre mencionás, que en este momento del mundo, del capitalismo, del financiero, son como... ese es un actor clave, ¿no? El agronegocio, por un lado, y la situación inmobiliaria, por otro, que de hecho, justamente, son dos caras del mismo fenómeno. Exacto. Exacto. Es la lógica rentística, ¿no? En el caso del agronegocio, es la renta con los commodities, que hace que haya una valorización extraordinaria, de acuerdo al precio del mercado mundial de esos productos, en este caso de la soja, y que hace que la frontera agropecuaria se extienda en territorios donde antes no existían. Por ejemplo, en Santiago del Estero. Esta empresa tuvo, durante mucho tiempo, emprendimientos en Santiago del Estero. ¿Qué sucede con esto? Bueno, se apropian de territorios campesinos, que antes eran periféricos para el núcleo de la producción de valor capitalista en Argentina, empiezan a ser subsumidos por esa lógica rentística. Esto es lo que sucede a partir de la década del 90, y que se extiende durante todos estos años. ¿Qué provoca esto? La relocalización o la migración de esos campesinos cuyas tierras empiezan a ser apropiadas hacia los territorios urbanos y las periferias urbanas. Y entonces, como decís vos exactamente, tenemos las dos caras del problema. En esa periferia urbana, en este caso en Viernika, estos propietarios, estos desarrolladores agroexportadores, estos agroexportadores, además, tienen sus propiedades, muchas veces se vuelcan esa renta extraordinaria, ya sea el dólar, ya sea a la propiedad de la tierra, o a los desarrollos inmobiliarios, que son los que precisamente estaban desarrollando esta empresa, el Vellaco, en Viernika. Ellos tenían un campo de 360 hectáreas, en donde estaban desplegando barrios privados, clubes exclusivos, con campos de golf y lagunas artificiales. Este es el proyecto que estaban desarrollando, que quieren desarrollar en esas 360 hectáreas, de las cuales 60 hectáreas fueron tomadas por estas miles de familias sin techo, digamos. Acá aparece el conflicto. Entonces, lo que nosotros decimos es, veamos, politicemos el conflicto, o sea, tengamos una lectura política del conflicto. Cuando se dice politizar, normalmente se dice poner los intereses partidarios por delante de la cuestión del problema. No, nada que ver. En este caso, el gran error, creo yo, y me parece bastante evidente, y creo que... Ayer lo escuché a Axel Kicillof en una entrevista en C5N, donde dijo exactamente eso. Dijo, nosotros hicimos lo que nos pedía la justicia, por lo tanto, le restituimos los terrenos a los dueños, después nos enteramos quiénes eran los dueños. Bueno, este es el problema fundamental del conflicto de la Ormica. El gobierno de la provincia de Buenos Aires no asumió la necesidad de producir una lectura política sobre ese conflicto, o asumió la lectura política de la derecha en ese conflicto. que es que hay propietarios, víctimas y usurpadores, ocupadores, usurpadores, digamos, criminales, ¿no? Que están violando la ley. Entonces, nuestro intento fue, bueno, no, tratemos de ver qué está en juego en esto, pero como te decía, en una primera etapa, lo que nosotros tratamos de poner en discusión con datos, con información, tratando de conocer quién es la empresa, cuáles son los propietarios, los directivos de la empresa, tratando de ver cuál es la actividad de esa empresa, ¿no? O sea, tratando de mapear, de poner en discusión cuáles son los sujetos en este conflicto. Lo que tratábamos de poner era eso, que había, bueno, este es el conflicto por la tierra hoy en las periferias, que es muy intenso, que va a seguir y que en la medida en que se mantenga esta mirada oficial va a ser un problema serio. ¿Vario? Sí. No, 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 que sí. No, y después hay una segunda etapa. ¿Qué pasa? Nosotros este informe lo difundimos, lo publicamos, lo llevamos a la toma, lo imprimimos para precisamente distribuirlo entre los delegados y las organizaciones que estaban en la toma, y después también lo difundimos públicamente, circuló bastante, circuló, se lo hicimos llegar también a los funcionarios, compañeros y compañeras del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Usaron el recibo? No, en ese momento no. O sea, sí, algunos sectores, incluso los que estaban en la negociación, lo dieron, pero no tuvo el efecto que uno podía esperar que era precisamente esto, o sea, ayudar a construir, a desplazar el tratamiento oficial de este conflicto de la justicia criminal del derecho penal hacia una altura política de gobernabilidad de este conflicto. ¿No pasó? ¿Qué pasó? Sí. Disculpame, nos quedan unos pocos minutitos y no quiero dejar de preguntarte, porque esto, la verdad que es súper interesante, te dejaría hablar, pero no quiero terminar la conversación sin que charlemos aunque sea mínimamente de las repercusiones políticas de Guernica como hecho de desalojo. Porque hay como una especie de efecto, sí, hay un efecto de voto desgarrado, ¿no? Como fue en su momento el comentario de Horacio González cuando hablaba de Scioli, como que un montón de sectores progresistas de la coalición de gobierno están como en un momento raro. Sí, sí, es un problema, por supuesto que es un problema grave, pero déjame teniarte un segundo porque una vez que sucedió el desalojo y como decís vos tuvo un efecto muy grande en la base, en lo que uno puede decir la base política del gobierno de Kicillof, nos empezaron a llegar y esto es interesante porque une un poco lo que hablábamos del periodismo del principio y demás, empezaron a llegar porque habíamos producido ese informe nuevos datos, digamos, y lo que nosotros logramos mostrar es que conseguimos el título de dominio de ese terreno que lo habíamos pedido, lo habíamos solicitado formalmente ante la institución y eso son todas cosas que nosotros podríamos y tendríamos que hacer. Este es el trabajo de Edipo, digamos, empezar a construir una cosa muy importante, o sea, una capacidad de investigación sobre información que hay mucha pero que hay que poder analizarla y elaborarla. Conseguimos el título de dominio donde se certifica que ese terreno fue comprado en el 83. La empresa El Bellaco se funda en mayo del 83, el terreno se compra en julio y se escritura en octubre, justo la semana antes que Alfonsín gana las elecciones y empieza la transición a la democracia, o sea, el momento que se está acabando la dictadura. Eso nos parece muy sospechoso y rápidamente constatamos que el dueño en ese momento, el papá del actual dueño del Bellaco, representante legal y que fue el que pidió el desalojo ante la justicia, fue funcionario de la dictadura. Entonces, ya no solo tenemos en discusión dos modelos de desarrollo urbano, si se quiere, y de formas de vida en las ciudades, por un lado lo popular necesitado de tierra que avanza de esta manera, por otro lado la especulación inmobiliaria, sino que además tenemos una pregunta por la propiedad privada misma, cuando defendemos la propiedad privada de manera abstracta, despolitizada, como si fuera una verdad histórica. Lo que estamos ocultando es que esa propiedad privada está muchas veces montada sobre la expropiación de la riqueza popular y también sobre la violencia. Entonces, realmente me parece un caso paradigmático. Espero que... Yo creo que es un error político. Tampoco creo que haya que... También me parece preocupante la idea esta de que esto demuestra cuál es el verdadero carácter del frente de todos. No me parece, me parece que son conflictos concretos. Me parece un error político complejo, grave por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires y lo que más me preocupa es que no se reconozca, que no haya una capacidad crítica de decir, bueno, esto puede pasar. Es verdad que esto puede pasar. Es verdad que el gobierno de la provincia desarrolló un intento bastante fuerte interministerial, todo esto que se dice, para dar una salida democrática. No lo pudo hacer lo que hay... Porque me parece que en el fondo se dio hacia la derecha, hacia la forma de plantear el problema de la derecha y tiene que asumirlo. Tiene que asumirlo que en todo caso fue un error, que no pudo hacerlo mejor y que para la próxima lo hará de otra forma. Y me parece que sí también para mí el elemento más preocupante de todo, además de esto, es la figura de Berni. Realmente me parece que si en algún momento fue algo entendible porque la seguridad... A mí lo que me parece más sintomático de esto es eso. Hasta ahora Berni era presentado como la cara, digamos, la cara para la seguridad, para la cuestión criminal, para la cuestión, la dificultad del narco en la provincia, la policía, como bueno, frente a eso no podemos poner un progre, vamos a poner a alguien duro. Ah, digamos, no estoy de acuerdo pero hasta ahí te entiendo. Ahora, cuando la lógica represiva se vuelve contra los sectores populares y la violencia del Estado de esa manera militarizada como la plantea Berni se vuelve contra la gente me parece que hay que poner un límite. Ahí ya no hay... Mario. No, no hay discusión posible. Bueno, Mario, mira, te comprometemos en caso de que estés de acuerdo a seguir charlando esto la semana que viene o pronto porque la verdad es que da para más. Tenemos que nosotros ahora ir a las noticias, te pido mil disculpas pero... y te agradezco nuevamente por la conversación. Dale, Carlos y compañeros un gustazo y la seguimos cuando quieran. Abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Pasaba Mario Santuccio, editor de la revista Crisis Sport, revista Amartia.